La Prefectura de Napo, a través de la Dirección de Desarrollo Productivo, Riego y Drenaje, certificó bajo competencias laborales a 20 delegados de los Centros de Turismo Comunitarios mediante el proyecto Napo Gastronómico, quienes se sometieron a un proceso de formación y capacitación en el arte culinario. De los Centros Turísticos Comunitarios, de las organizaciones que han respaldado a sus miembros para que puedan asumir este proceso de formación. Es muy importante también el apoyo de quienes dirigen los Centros Turísticos, porque saben en realidad que ustedes han facilitado la formación de uno de sus integrantes con la seguridad, con la certeza de que las personas que hoy se han formado replicarán los conocimientos y tendremos nuevas generaciones de prestadores de servicios turísticos excelentes. Una vez graduados, impartirán sus conocimientos a los socios de las organizaciones. En mi organización, claro, darle una réplica a todas las mamás para tener conocimientos iguales. Se han ido capacitando respecto a mejorar sus habilidades respecto a la cocina. Ellos ya tenían una cierta experiencia de proveer el servicio de alimentación, pero lo que hemos hecho a través de la Academia de Magnific es darles un curso durante cuatro semanas para que puedan afinar sus destrezas en el tema de gastronomía. Tienen que realizar réplica. Lo que han aprendido, tienen que reunirse con la comunidad, con el grupo que realiza o prepara alimentos, tienen que reunirse y tienen que enseñar todo el aprendizaje. Dentro del proceso de capacitación que se dio, que duró un mes, recibieron nuestros alumnos cuatro talleres que correspondieron al servicio al cliente, manipulación de alimentos, técnicas de cocina y un taller práctico de cocina regional, que es lo que se llevó durante todo el mes de trabajo. Los graduados expresaron su agradecimiento por el apoyo brindado. Esta instrucción permitirá que puedan brindar una buena atención a los turistas. Agradeciendo una vez más al prefecto Sergio Chacón, al ingeniero Ulises Gutiérrez, a la ingeniera Carlita y a todos los técnicos que han estado apoyando en este proyecto de capacitación. Gracias. Fue una muy atractiva para nosotros porque tuvimos conocimientos como de la cocina para darle un buen servicio a los turistas. La finalidad es fortalecer la identidad cultural expresada en la gastronomía, promoviendo su consumo, rescatando el valor y beneficios de los productos existentes en la biodiversidad de la provincia. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.